Gracias, aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión. Las gracias a las personas que se han sumado a esta jornada y que así nos lo han reportado. Pues aquí vamos, como decíamos previo a la pausa, a un diálogo urgente con una diversidad de temas, porque el hombre maneja muchos temas. Yo decía el hombre política. Don Héctor Guzmán está con nosotros, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Hay que decirlo así despacio, porque uno se puede equivocar, porque es un desmembramiento. Y también es aspirante a la Senaduría del Distrito Nacional. Buenos días. Una vez más, nadie va a creer que no nos hemos saludado. Claro, Berkis, claro. Y a todos los amigos, a los técnicos aquí, donde está un veterano aquí, que yo digo que es ancionito. Aquí va a haber que hacer una repartición. Y al amigo dueño de estos medios, a Daniel Cántara, que es un hermano mío. ¿Cómo está todo? Todo bien, trabajando duro. Qué bueno. Mire, usted llegó al estudio cuando estábamos nosotros abordando un tema que, sin lugar a dudas, es el tema en el momento. No es que no hay otros temas importantes, sino que todo se concentra, se ha desviado hacia el masacre, las aguas del masacre. ¿Cómo yo puedo interpretar todo lo que está pasando? ¿Cómo yo puedo interpretar un cierre radical de las medidas con una advertencia previa y que hoy se me hable de que pudieran flexibilizarse esas medidas? Mira, para nosotros, lo que está pasando ahora, que es un caso muy específico, con relación a Haití. Porque una cosa es la crisis que vive Haití y otra cosa es el tema del río masacre. Del río masacre. Y la relación República Dominicana y Haití. Pero específicamente sobre el tema del río masacre. Desde nuestro punto de vista, el gobierno manejó mal el tema. Manejó mal el tema en lo externo y en lo interno del país también. Y me explico. En lo externo, porque recurrió a la medida extrema y no agotó lo que establece el tratado que tenemos entre Haití y República Dominicana, de que establece que si los dos países estamos discutiendo sobre el uso de las aguas de un río, que es común a los dos países, si no tenemos un acuerdo, nosotros lo que tenemos es que ir a la comunidad internacional a dirimir la diferencia. Eso fue un tratado que nosotros firmamos en el 1929 y que este gobierno hizo un acuerdo en mayo del 2021, basado en ese tratado. Entonces, si tú tienes un acuerdo, tú tienes un tratado que rige las relaciones de los dos países en materia del uso del agua de un río, que es común a los dos países, pues si no nos pusimos de acuerdo, pues yo recurro a lo que me dice el tratado que haga. Pero el gobierno se fue a la medida extrema. Vino con medida de endurecimiento, como fue la militarización bastante fuerte y la paralización de todo el comercio con Haití, antes de agotar esa fase. Lamentablemente, en la situación que tenemos hoy, lo que se ha provocado con esa medida no es que se pare el canal, porque toda esta medida es para que se pare el canal. ¿Y qué ha pasado el día después? ¿Quién nos lo paralizaron la construcción del canal? Porque ya lo que hay ahora con Haití no es un problema de si se hace o no se hace el canal, si se hace bien o no se hace bien. Ya el problema que tenemos ahora con Haití no es ese. Es que esta medida, la reacción que ha provocado en los haitianos, es en vez de un castigo, que era lo que quería el gobierno, con las medidas extremas que tomaron, lo que ha provocado en ellos es una motivación para enfrentar al país en términos de que es su soberanía y su patriotismo. Los haitianos ahora están más radicales y más unificados que nunca por esa acción. ¿Qué quiere decir? Que los haitianos en vez de ver eso como un castigo, lo han visto y han reaccionado como una motivación para la lucha de ellos. Y eso es delicado. Porque ya ahí no hay razonamiento. Tú oyes a los haitianos hablando y ellos tienen la razón mil por mil. Y oye aquí a los dominicanos y tenemos la razón mil por mil. O sea, don Ernesto, la medida que tomó el gobierno en cerrar, en complicar la situación en la frontera, eso se debió hacer después que se agotaran los procedimientos. Claro, y fíjate tan así es que ahora tú oyes a un secretario de Estado de los Estados Unidos y le dices que se pongan de acuerdo a los dos países y que diálogen. Tú oyes la OEA y pides que haya un diálogo entre los dos países. Tú oyes todos los organismos internacionales. ¿Qué es lo que están pidiendo? Lo que nosotros decíamos que había que hacer primero. O sea, estamos volviendo a cero, pero ya tenemos las consecuencias, la medida. Y yo digo que lo más delicado es que más que la construcción del canal, que si técnicamente es factible o no, porque tú no le puedes prohibir a ellos que aprovechen las aguas, sino lo que establece el tratado es que es de común acuerdo que tenemos que hacerlo para evitar daños tanto a los dos países. Fíjate que ya la situación no es esa. Es que a esa gente le ha resultado una motivación más que un castigo, lo que se quería lograr de aquí. Entonces, estamos ante una situación que más que lo material hay un comportamiento en el pueblo haitiano, pero se ha unificado la banda, los haitianos y el gobierno. Cuando el primer ministro de Haití llegó a su país después de participar en la ONU, yo quiero que ustedes vean los medios haitianos, los que reseñan, o por lo menos los recibieron con aplauso y con de todo, como un héroe, por la actitud asumida. Entonces, usted te da una señal de por dónde que ve el problema para tú saber cómo tratarlo, porque no es como que, porque cuál es el objetivo del gobierno cuando tomó la medida, que le pararan el canal. Y eso ha seguido, y no lo van a parar. Y con lo del CAN, con lo de la vigía, como para contrarrestar, ¿cómo se interpreta esto? El canal de la vigía, sí. Yo creo que también es otra medida como que anunciada a la carrera, porque yo te pregunto a ti, por el canal de la vigía he estado siempre ahí, ¿y por qué ahora que tú ves retroacabadora limpiando hierba y ese canal? Y tú dices, como una medida improvisada también. Es que eso es lo que ahora, mire, señor, eso es lo que acá... No, porque lo que se dice de eso es que están limpiando para que el agua también corra por ahí. Sí, pero que eso no... Para beneficiar a los productores. Pero fíjate que eso estaba abandonado y ahora se toma de la mano como un recurso rápido ante la situación con Haití. O sea, que no era un plan. Mira, lo que pasa es que con la situación que tenemos ahora en el masacre, es una situación delicada, porque tenemos un Haití empantablonado, que yo creo que tiene la razón, y nosotros también. Oye, cuando tú tienes dos sectores, dos países enfrentados, de esa manera tú necesitas un tercero imparcial para poder ver si llegamos a cuelos, porque es que es muy difícil, ya hay unos posicionamientos muy radicales de ambas partes. ¿Y cuál sería ese? Hay quien entra a la diplomacia, hay quienes recomiendan que sea ante la OEA, y fíjate que la OEA emite un comunicado, porque ¿cuál es el procedimiento? Yo he conversado con técnicos, porque ustedes saben que en lo que hemos estado en el gobierno, ya esos temas de Haití uno ya sabe muchísimas cosas, y la ha vivido. Lo que dice, bueno, un arbitraje, tú te vas a la OEA, la OEA, en la conversación de los dos países, designa un grupo de técnicos que descienden al terreno y pueden determinar en un informe de qué lado está la razón y qué los recomendar. Pero es que yo siempre he dicho, cuando tú tienes la razón, tú no importes en el escenario que hay aquí hablar, cuando tú tienes la razón. Ahora, si tú no la tienes, a mí me llamó la atención mucho, me llamó mucho la atención, que cuando al canciller actual dominicano le hablaron de un arbitraje internacional, él dijo que no, que porque no era un problema de Estado, que ellos lo rechazaban. El canciller dominicano, ¿eh? ¿Se planteó la idea de un arbitraje internacional? Sí, y el canciller dominicano dijo que no, porque eso no era un problema de Estado, o sea, lo rechazó. Y fíjate dónde estamos ahora, la OEA, todos los organismos están planteando... ¿Ese comunicado de la OEA, don Héctor? ¿De ahí se desprende a Ariel Henry para decir que está en disposición de sentarse con República Dominicana? Mira, lo que pasa es que las relaciones diplomáticas, más que discursos, tú sabes que se manejan como una especie de cabildeo entre los países para llegar a las soluciones de este tipo. Ahí está la comunidad internacional buscando un entendimiento entre los dos países y hay la presencia, por ejemplo, cuando tú ves un secretario de Estado de los Estados Unidos que habla de eso. Tú ves el encargado de negocio en Haití, la embajada del Estado, que también habla de eso. Tú ves la OEA pronunciada, tú puedes estar seguro que hay acciones diplomáticas. Y 13 países que ya han estado... Entonces, eso en cuanto a lo exterior, vamos a decir, la política sobre el tema de Haití hacia afuera, es que nosotros hemos dicho que el manejo no fue el correcto. O sea, no es que nosotros no estemos claros y los partidos de oposición hemos estado claros en que la defensa del interés nacional, de la soberanía, de la seguridad del país, eso no te juega. Y nosotros hemos dicho que todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo en función del tratado de 1929. Es decir, Haití no puede hacer uso de las aguas del río Masacre si no es en consulta con la República Dominicana. ¿Por qué se hizo ese acuerdo? O sea, en eso estamos claros. ¿Por qué se hizo ese acuerdo del 21? Eso es lo que no se ha sabido, porque la gente se enteró de eso ahora. Porque si no era necesario. Nadie sabía de eso, todos nos enteramos de eso ahora. Porque si no, y ya el joven el Moïse no habla. No, porque exactamente, yo soy de los primeros que me digo, pero si había un tratado del 29, ¿por qué hacer un acuerdo del 21? Y tú te preguntarás, pero todos los otros presidentes que hemos tenido desde el 29 hacia acá, no hicieron acuerdo y tenían posiciones sobre ese tema, porque ese tema no viene de ahora. Yo estuve dándole seguimiento a ese tema y vi que viene desde el 2013, ese tema del río Masacre. Pero ningún gobierno había aceptado que eso se construyera de manera unilateral. Ahora, eso es lo externo, pero yo le voy a lo interno. Mire, el presidente llamó a la oposición a dialogar sobre el tema. Yo creo que el presidente de la república sigue jugando a un recurso de campaña con el tema de la crisis de Haití. ¿Y dónde hace esquina eso? ¿Eh? ¿Dónde hace esquina política eso? Porque el presidente al inicio de gobierno convocó a un diálogo nacional a todos los sectores de la vida nacional, a través del Consejo Económico y Social, el CES. Entonces, en ese diálogo nacional se creó una mesa técnica para las relaciones exteriores y se creó una mesa técnica para el tema migratorio. Pero aparte de esas dos mesas técnicas, se creó también un diálogo con los partidos políticos sobre la crisis de Haití. Con ese diálogo sobre la crisis de Haití con los partidos políticos, los partidos, 30 partidos, firmamos un respaldo al país, al Estado Dominicano, de defensa de los intereses nacionales, de la soberanía nacional, de la seguridad, todos los... ¿Ustedes recuerdan aquel documento que hicimos todos los partidos en el Palacio Nacional, firmando eso, de respaldo, a la medida que se estaban tomando, a raíz de que vino el problema, cuando el asesinato de Moyes y que vino toda esta situación con Haití? Todos los partidos respaldamos eso. En ese diálogo nacional, más de siete reuniones participamos los partidos sobre el tema de Haití. Pero la Comisión de Relaciones, la mesa técnica de relaciones exteriores y la mesa técnica de migración, esa gente se reunieron como dos veces y jamás fueron convocados. Y cuando los 30 partidos firmamos, que fue un documento, recuerdo yo, en febrero del 22, recuerdo yo, los 30 partidos firmamos eso, se creó una comisión de seguimiento a la crisis haitiana, donde estábamos los partidos mayoritarios y una representación de los partidos minoritarios. Que esa fue la comisión que redactó el documento que se aprobó de respaldo al gobierno. Señores, esa comisión jamás fue reunida. Al día de hoy, esa comisión de seguimiento de la crisis de Haití no se ha reunido nunca. ¿Y por qué eso? Porque del gobierno no ha habido interés. Entonces, cuando yo veo al presidente que hace este llamado a la oposición, y quiere decir que la oposición no quiere ir al diálogo sobre un tema como este, falta la verdad. Quien interrumpió el diálogo sobre el tema de Haití fue el gobierno de Luis Abinader, no fue la oposición. Y yo lo digo responsablemente porque a mí me tocó participar en todas esas reuniones. Y desde el gobierno no ha habido una voluntad, no ha habido un plan para enfrentar el tema de Haití, la crisis haitiana. Y lo digo con toda responsabilidad. Cuando yo oí al presidente Luis Abinader decir eso, yo me sentí mal. Porque yo digo, nos están acusando de algo que nosotros no somos culpables. Si alguien interrumpió el diálogo sobre el tema de la crisis de Haití para tener un plan del país, fue el gobierno de Luis Abinader, no fue la oposición. Y oiga lo que yo estoy diciendo. En marzo de este año, el gobierno volvió a convocar a los partidos de nuevo para hablar del tema de Haití, porque es un tema que lo sacan y lo entran, y lo sacan y lo entran con fines politiqueros. Está demostrado. En marzo de este año, cuando el gobierno volvió a llamar, nosotros como PRD le dijimos al presidente, en un comunicado público, que nosotros no participábamos de esa reunión, porque nosotros no nos íbamos a prestar a una distracción de utilizar el tema de Haití, de los problemas que el país tiene. Porque además, los partidos habíamos acordado con el gobierno una comisión de seguimiento, y que si el presidente quería que tratáramos el tema, que su propuesta sobre el tema de Haití la llevara a esa comisión de seguimiento, que fue lo que acordamos los partidos y el gobierno. O sea, quien estaba violentando los acuerdos de ese diálogo sobre la crisis de Haití, era el mismo gobierno, no éramos nosotros. Nosotros le dijimos, no era que no íbamos a participar, le dijimos, mire, nosotros acordamos crear una comisión de seguimiento, y usted lo que tiene que hacer es llevar a esa comisión de seguimiento lo que usted plantea sobre el tema de la crisis de Haití en este momento. ¿Ustedes saben por qué? Porque esa comisión de seguimiento no se creó por un invento. Es que usted tiene 30 organizaciones políticas, con 2 y 3 representantes, es imposible ponerse de acuerdo. Y todos los partidos acordamos crear esa comisión donde todo se analizará y después se llevara a todos los partidos las conclusiones sobre las medidas que había que tomar. Porque siempre los partidos estuvimos de acuerdo en que el tema de Haití es un tema del país, y que todo debemos unificarnos en un solo, y el gobierno no lo entendió así. El gobierno cada vez que le da la gana saca el tema de Haití y viene y lo trae, como ahora, y llama a la oposición. Y yo le voy a decir lo siguiente, el presidente perdió la confianza de la oposición en el diálogo, eso es lo que hay. No tenemos confianza en que cuando el presidente convoca es para algo serio, que no sea para... O sea, que no hay posibilidad de un encuentro entre oposición y gobierno. No hay confianza. Sobre ese tema específico. De ninguno hay confianza. Óyeme, después de eso, porque el diálogo lo interrumpió el gobierno, el diálogo con el Consejo Económico y Social no se ha vuelto a reunir jamás. Entonces, los que estamos de este lado decimos, pero ven acá. Pero nosotros no somos muchachos, porque cada vez que a ti te dé la gana, tú ven y convoca para que vayamos ahí como... O cuando usted habla, don Héctor, cada vez que a ti te dé la gana, y yo le hice una pregunta hace un ratito, ¿dónde hace esquina con la política, con la campaña? Ahí que vamos, que cuando tú tienes el interés de que hay muchísimos problemas en el país, que es tan grave, el tema fuerte, entonces tú dices, saque el tema haitiano, que es un tema que unifica básicamente al país, y viene y convoca a los partidos al Palacio, y cuando vamos allá, tú no sabes ni lo que va a tratar. Porque ni agenda llevan. Y que me lo digan a mí, que he estado en todo ahí. Es la segunda persona en esta semana que he escuchado el expresidente Leónel Fernández decía antes de que él quisiera no pensar que se esté utilizando el tema para... No, 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 pero yo digo que por el comportamiento que yo he visto desde el principio del diálogo nacional hasta la fecha de hoy, para mí, mi experiencia me dice que ahí hay una utilización de campaña del tema de Haití desde un principio, y yo no soy ningún novato. Don Héctor, no es mejor que la clase política dominicana se unifique sobre ese tema y no se le dé adquiescencia a los haitianos. Pero ahí hay que decir... Porque lo que se dice es incluso que hay un sector aquí que está a favor de la posición de los haitianos. No, lo que pasa es que tú no me puedes pedir a mí que yo te apoye y tú haces lo que te da la gana. Yo no puedo ser corresponsable de lo que yo no participo en la discusión. Nosotros le demostramos al gobierno como oposición el interés de tener una posición de país y un plan del país, pero el gobierno no. Oiga la palabra que yo estoy haciendo. Quien interrumpió el diálogo sobre el tema de la crisis de Haití fue el gobierno, no fue la oposición. Porque nosotros acordamos, y le reitero, acordamos una comisión de seguimiento donde estábamos los partidos mayoritarios y una representación de los partidos minoritarios para darle seguimiento al tema de la crisis de Haití. Y no se ha vuelto a reunir jamás. ¿Y quién es que la tiene que convocar? Es el presidente. Don Héctor. Entonces, ¿usted quiere muestra más grande? ¿Cómo tú me hablas de diálogo si tú eres el que lo interrumpes? Pero yo le voy a decir algo más. Es el problema de la confianza. Cada vez que nosotros estamos ahí y vemos que lo que se te convoca es para algo en el aire y para hablar de los medios de comunicación, los que estamos ahí no somos tontos. Nos damos cuenta. Ahora, nosotros le hemos dado una demostración al país que hemos tenido el interés. Quien ha demostrado que no tenía interés en un tema tan serio como ese fue el gobierno. Porque ahora es muy bueno venir y decir, la oposición debía estar aquí respaldando la gestión de gobierno. Ajá. Ahora. Pero y en todos estos años que tú nos has convocado la comisión de seguimiento para tratar el tema con seriedad. Entonces, nosotros somos los más. No, no. Usted es el responsable. Don Héctor. De que eso no exista al día de hoy. Y oiga lo que yo insisto mucho. Se perdió la confianza. Cada vez que hay una convocatoria, nosotros los tres partidos nos comunicamos. Ustedes van ahí. Ustedes van ahí. Y todos decimos, pero ¿y quién va a ir a hacer pantalla? No hay confianza. Don Héctor, hablando de los tres partidos y de oposición, el Partido Revolucionario Dominicano es el vocero, es el que ha organizado, orquestado la alianza, el artífice de esa alianza. Escuchaba yo antes de ayer a Francisco Javier García decir del Partido de la Liberación Dominicana que en el momento, como estamos ahora, decía él, estoy diciendo, como estamos ahora, o sea, como está ahora el PLD y la alianza, los partidos de alianza, el PRM va fácil. O sea, porque esto, porque habla Francisco Javier también de una alianza cerrada y que después no le gusta usar el término en política de que yo te lo dije. ¿Cómo yo traduzco eso? Mira, la opinión de algunos amigos dirigentes de diferentes partidos. Yo soy respetuoso de eso ahora, en mi condición de miembro de la comisión que está discutiendo la alianza de los tres partidos. Y como tú has dicho, nosotros tenemos al presidente de nuestro partido que es el vocero y coordinador de esa comisión. Yo puedo decirte lo siguiente. Nosotros le informamos al país que estamos conociendo los consensos de alianza de los diferentes territorios por etapas. Que en la primera etapa logramos consenso en 150 distritos municipales, en 86 municipios y en cuatro senadurías. Cuatro. Que seguíamos conversando, seguíamos explorando los consensos posibles y volveremos a dar información de los avances y después al final le haremos público territorio por territorio los consensos logrados. Nosotros estamos conversando, seguimos conversando, estamos avanzando y somos responsables de actuar con lo que establece el acuerdo que hicimos los tres partidos. Cuando tengamos informaciones oficiales, la damos a conocer a la opinión pública. Nosotros no nos vamos a poner de que peculiar y decir cosas. Yo le puedo decir que estamos bien y vamos bien. El PRM tiene primarias el domingo. De ahí en adelante cambia el panorama político porque habrá definiciones ya en el caso de usted como aspirante a la senaduría del distrito y la alianza, cómo están preparándose. Si no, todos los... Nosotros estamos en la comisión de alianza, nosotros estamos viéndolo todo. Y cuando lleguemos a consenso oficial... Viendo el mínimo movimiento. Cuando lleguemos al consenso oficialmente, lo vamos a dar a conocer. Ahora, como tú has dicho, Berki, aquí comienza a definirse el panorama político ya en lo que se llama la boleta completa. Comienza el PRM con su primaria ahora el domingo. Vendrá con sus encuestas. Todos los partidos entramos en el medio de octubre en escogencia de candidatos. Hasta llegar al día de noviembre que tienen que aprobarse las alianzas. Y ahí todo lo que es la conformación de la boleta estarán definidas. Y yo soy de los que digo que a partir de ahí es que comienza la verdadera lucha. Porque tú sabes contra quién y que tú vas a competir. Mientras tanto tú no sabes contra quién. Estoy hablando de boletas de senadores, alcálicos. Tú no sabes con quién tú vas a competir. Ahora, cuando lleguemos ya a finales de octubre, más a tardar, 29 de octubre, vamos a tener prácticamente toda la boleta conformada. Y sabremos con quién vamos a competir. Y hay una frase que yo siempre he dicho en el PRD cuando estaba grande y en el PRD hoy más pequeño. Que dependiendo cómo terminen los procesos, a lo interno de los partidos, es su futuro político. ¿Qué lectura le da a usted lo dicho por Danilo Díaz? De que el PLD se opone tajantemente a una alianza en el ámbito presidencial. Yo creo que cuando tú lees el titular, el titular dice una cosa pero el contenido dice otra. Nosotros, Danilo Díaz, aclaró de manera muy clara, diría yo, valga la redundancia, lo que acordamos, los partidos de oposición acordamos en la alianza RK-TRD, que en el nivel presidencial cada quien va con su candidato y al que califique para una eventual segunda vuelta, a eso lo vamos a aprobar nosotros. Él no ha dicho nada diferente. Él dijo eso y lo han titulado de una manera. O sea, nosotros no tenemos acuerdo. ¿Y ha dado otro matiz? Nosotros no tenemos acuerdo de primera vuelta, nosotros tenemos un acuerdo de segunda vuelta, como le llaman. Es decir, cada quien va con su candidato en la primera vuelta y al que califique se apoyará. O sea, eso está bien definido. ¿Usted está claro de que hay una segunda vuelta? Puede ser, porque en política tú no puedes, vamos a decir, descartar nada. Puede ser que haya segunda vuelta, pero puede ser que no la haya también. Pero también puede ser que gane uno de la oposición, como puede ser que gane el que tenga el gobierno también. Todo eso es posible. Ahora, cuando tú tienes las cuatro fuerzas principales en el escenario electoral a nivel presidencial, cada uno con su candidato, ni aritmética, ni matemáticamente, ni políticamente, te da primera vuelta resultados por ningún lado. Pero el que tiene la grasa gana, normalmente. No, pero cuánto no han tenido la grasa, como tú dices, y no han ganado en primera vuelta. Varios. O sea, que la política, mira, se nota de realidad. Política, pelótica, ya estamos en eso. Cuatro fuerzas políticas, cada una con su candidato. No hay ni aritméticamente, ni matemáticamente, ni políticamente posibilidad de decisión en primera vuelta. Para ningún lado. Gracias, don Héctor. Gracias a ustedes. Gracias, don Héctor. Gracias a don Héctor Guzmán por haber estado hoy en esta, su casa. Tenía muchos desde el sábado. En esta, su casa. Las gracias a ustedes también por su sintonía. Hasta mañana, adiós mediante. Feliz resto del día. Bye, bye. Diálogo urgente. Diálogo. Diálogo urgente.